Pocos lo recuerdan, pero en México ocurrió uno de los desastres nucleares más grandes del planeta. Años antes del incidente de Chernobyl, una bomba radioactiva de cobalto 60 amenazó la seguridad de muchos mexicanos. Hasta la fecha, el número de víctimas es incalculable. Todo empezó en 1977, cuando el Centro Médico de Especialidades S.A. de Ciudad Juárez decidió comprar una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60 de forma clandestina. Aunque este material es utilizado en la medicina y la industria, se trata de un isótopo radioactivo sintético que emite rayos gamma, los cuales son tóxicos en altas cantidades. El objetivo del Centro Médico era quedarse con los pacientes que se atendían contra el cáncer en Estados Unidos, pero para evitarse todo el papeleo de importación, decidió traer la unidad de radioterapia de contrabando desde Estados Unidos hasta Ciudad Juárez. Con lo que no contaban es que en México no había especialistas para operar dicha máquina, así que la escondieron en un almacén durante seis años, en total descuido y sin un solo aviso de precaución. Fue así como el 6 de diciembre de 1983 inició el desastre. Vicente Sotelo, empleado de Intendencia del Centro Médico, sacó la máquina luego de que el jefe de mantenimiento le autorizara venderla como chatarra. Sin saberlo, Vicente y un compañero de trabajo empezaron a desvalijar a martillazos el peligroso aparato con una bomba radiactiva de cobalto 60 en su interior. Los golpes abrieron el cabezal de 100 kilos, liberando la radiación. Los dos trabajadores notaron que el cilindro emanaba luz de color azul. En sus bocas percibían un sabor metálico y el ambiente se sentía caluroso a pesar de ser de noche. Sin embargo, ignoraron estos extraños sucesos. Subieron los fierros a una camioneta Datsun Blanca y se dirigieron al Jonque Fénix, un depósito de chatarra donde recibieron $1,500 pesos por los fierros. Durante el trayecto, el cilindro abierto iba regando gránulos de cobalto 60 por todo Ciudad Juárez. Se calcula que la camioneta arrojaba radiación de hasta 1,000 rats, equivalente a 20,000 radiografías. A esto, se le sumó que Vicente dejó la camioneta estacionada en su domicilio durante 3 meses, tiempo en el que siguió emanando radiación. Mientras tanto, en el Jonque Fénix, los gránulos radioactivos de cobalto 60 contaminaron toda la chatarra del lugar, que luego fue vendida y usada para fabricar varillas de construcción y soportes para mesa. En total, se produjeron 30,000 bases para mesa y 6,600 toneladas de varilla con material radiactivo, que fueron distribuidas a casi la mitad de nuestro país y a algunos lugares en Estados Unidos. Fue precisamente uno de los camiones que transportaba varilla el que activó las alertas del Laboratorio Nacional de Los Álamos en Estados Unidos, pues mientras pasaba a las afueras de este lugar, se activaron las alarmas por robo de material nuclear. Se comenzó a investigar el incidente y se informó a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias de México, con el fin de detener de inmediato la distribución de los productos contaminados. Luego se procedió a buscar todo el material liberado por la bomba de cobalto 60. Se descubrió que la camioneta que transportó el cabezal estaba emanando una cantidad de radiación mayor a la que estuvieron expuestos los trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl. 450 vecinos sufrieron quemaduras en las plantas de los pies, además de afectaciones a su salud a largo plazo. Cerca del 90% del material contaminado que se exportó a Estados Unidos fue devuelto a Ciudad Juárez. 180 trabajadores fueron designados para recolectar los perdigones que la camioneta fue tirando a su paso. Sin embargo, no se les brindó equipo de protección especial, por lo que también resultaron afectados por la radiación. Después de nueve meses, se recolectaron más de 20.000 toneladas de material contaminado en Chihuahua. Para deshacerse de este material, se construyó un cementerio radiactivo en las dunas de Zamalayuca. Sin embargo, de este lugar se extraía agua para Ciudad Juárez, por lo que el líquido también resultó contaminado. Hasta el día de hoy, se desconoce el número exacto de personas afectadas por este catastrófico incidente. Vicente Sotelo, el intendente, reportó malestares que con el tiempo desaparecieron, aunque luego no se supo más de él, quien sin saberlo comenzó una de las mayores catástrofes nucleares en el continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!